Hola Androides Verdes, ¿qué tal? Un saludo desde Carrión de los Séspedes, Sevilla, para España y de España para todo el mundo, en especial para Estados Unidos y toda Latinoamérica, ¿vale? Hoy os vengo a traer un juego que fue una joya en el año 2000, fue el juego, por decirlo, de PC en el año 2000. Su nombre es Half-Life, muchos habréis jugado por esta época al Counter-Strike, que es un juego de terroristas contra policías, en el cual tendríamos que rastrar unos rehenes, poner bombas, etc. Bueno, pues este juego no era más que un mod de Half-Life. Bueno, pues unos frikis del foro XDA Developer han conseguido sacar un launcher para, con tus archivos originales del juego de PC, pues cargarlo. O sea, y lo podemos jugar en Android. En la descripción del vídeo pondré un enlace a lo que es la página de XDA para que os podáis descargar los launcher y siempre con vuestro juego original, pues ejecutar los archivos. Yo tengo, la verdad, el juego original y lo que he hecho es copiar la carpeta y lo tengo en Perfecto Español. Bueno, pues voy a subir a lo largo de los días unos cuantos gameplays para que veáis cómo es el juego. Y la verdad es que he estado jugando un rato y es una pasada. Bueno, vamos a cargarlo. Como veis, ha cargado súper deprisa. Voy a bajar el sonido. Ah, no, lo voy a poner aquí así. A ver, el brillo, le he subido el brillo, ¿vale? Bueno, le voy a dar a New Game. Lo voy a poner en fácil. Y nada, ve, como veis, está en español. No veo un pimiento. La verdad, no veo un pimiento. Bueno, pues en el juego interpretaréis a Gordon Freeman, que es un científico, creo recordar, de 27 años, que le asignan a trabajar en una especie de área 51. Y bueno, en el primer día de trabajo, pues la lía parda y abre un portal interdimensional a un planeta llamado Zen y se cuelan todos los extraterrestres de la Tierra. Pues he reventado los primeros 20 minutos del juego. Pero bueno, no he reventado más nada de la historia. En este juego me llegué a la final y perdí contra un bebé mutante con una pistola. Y bueno, como veis, la interfaz es bastante limpia. A la derecha, veis que estoy moviendo a la derecha e izquierda. Pues esto simula lo que era el ratón en el PC. Si le dais aquí abajo a la derecha, lo dejáis pulsado, podéis agachar. O sea, aquí arriba saltáis y aquí lo que es en la mano esta es para activar las cosas. Arriba a la izquierda la linterna y demás. Lo que pasa es que tendréis que tener el traje. Y bueno, y esto aquí para izquierdo estaría lo que es el pan analógico. Para adelante, para atrás, izquierda, derecha. La verdad es que simula bastante bien lo que es el movimiento del ratón y el de las flechas del ordenador. El juego va perfecto. Como podéis ver, arriba a la derecha están las imágenes por segundo y va a más de 70 imágenes por segundo a 1080. El dispositivo que estoy probando es el mío propio, el que me he comprado hace un tiempo, que es el Xiaomi Redmi Note 2 Freeman. Pero vamos, creo que este juego puede ir bastante bien en dispositivos de gama media y de gama baja. Bueno, ya como veis, se está acercando cada vez más y más Gordon Freeman a su lugar de trabajo. Los gráficos son espectaculares. Yo me acuerdo que este juego jugaba en un Pentium 2 a 300 con... ¿Cuántos megas de RAM tenía? No me acuerdo. No sé si tenía... ¿Cuánto era? 64 megas de RAM, me parece. Jugaba en un Pentium 2 a 300 con 64 megas de RAM y con una gráfica de 2 megas. Y ahora el ordenador que tengo es un Intel i5 con 8 GB de RAM y una gráfica dedicada de 1 GB. Así que ya veis como ha cambiado el cuento. Y podéis jugarlo, ya os digo, en Android va muy suave. Y bueno, voy a ir grabando unos cuantos de vídeos para que veáis como se va desarrollando el juego. A ver si puedo subir aunque sea uno a la semana sobre este juego. Y nada, voy a cortar cuando entre en las instalaciones. Que salía el típico currante de seguridad y te daba la bienvenida y entraba y estaba todo lleno de científicos locos y todo eso. Como he dicho antes, este juego tuvo un montón de modificaciones. Muchos de ustedes habréis jugado al Team Fortress o al Opposing Force o sobre todo al Counter Strike. Pues había un montón, incluso había un mod de Dragon Ball que podía elegirte a Freezer, a Vegetta y todo eso. Y estaba muy bien hecho, pero vamos, todo el mundo conoce el Counter Strike. Y nada, eso también dio muy fuerte con el Team Fortress, que era muy parecido al Counter, pero era más estilo cooperativo y por grupos y por especializaciones. Que si francotirador, que si médico, que si... Y nada, el juego va increíblemente fluido. Bueno, ya parece ser que estoy llegando al lugar. Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no lo viva... Me veis, viene el típico currante de seguridad, aquí a darnos la bienvenida. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Ahora decía algo de unas cañas, algo de eso. Te voy a invitar a unas cañas. Si le hablabas, me parece. Podemos hacer esto luego. Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Lo siento, estoy de servicio, Gordon. Lo siento, tengo que permanecer en mi puesto. Ahora, 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 cuando decía lo de las cañas, verás. Le voy a hablar. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Ay, ay. Bueno, pues ya entramos en lo que es los laboratorios de Black Mesa, que como he dicho antes, una especie de área 51 que está en el desierto, donde están haciendo unos experimentos bastante chungos. Aquí tendré que equiparme y hacer una serie de experimentos que abrirán un portal en tres dimensiones de unos mundos. Bueno, es un juego muy friki, pero la verdad es que fue un bombazo hace más de 15 años. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que le deis a me gusta, que compartáis el vídeo, que visitéis la web www.elpoderdelandroideverde.com Que me sigáis en mi página de Facebook, que somos muy poquitos, o en el Twitter, que es El Poder del Andro. Y nada, eso, y la misma chorra que digo siempre, dejarse seducir por El Poder del Androide Verde. Bueno, hasta luego.